Compartiendo la vida 5, 4, 3, 2, 1, 0 De esta forma los vecinos de la calle Primo de Rivera de Maipú dieron el vamos a la Navidad 2014 a principios de diciembre es que esta lluvia de luces sobre las casas ya es toda una tradición en el barrio la cual viene llamando la atención desde hace 15 años desde que las primeras casas del sector comenzaron a adornar con todo lo que tenían sus hogares Bueno muchachos estamos con la familia Galarce Salas que como lo ven tienen la casa totalmente adornada esto es increíble, miren se ve que hay una inversión bastante sustancial aquí en esta casa de Maipú y le queremos preguntar por supuesto a que viene todo este espíritu navideño que resalta por lo demás una de las casas que más resalta en todo el barrio Bueno nosotros empezamos esto hace como 15 años y empezamos con los niños nuestros que eran chicos y ahora están grandes nos ayudan a armar, a ordenar y ya fíjate que se hizo ya una tradición para los vecinos entonces los vecinos te ven armando oiga cuando van a aprender y los niños vienen acá y muchos niños quieren dejar sus cartas aquí porque creen que el viejo pascuero pasa por acá y partimos muy tímidamente con Víctor, nuestros vecinos poquitas luces, después ya empezamos a colocar un poco más creativos y así además se fueron incentivando algunos otros amigos vecinos de acá del sector ¿A la hija le gusta esto de toda la ornamentación que hay aquí en la casa? Sí, al principio como dijo mi mamá lo hacían por nosotros que éramos chicos yo ya tengo 21 años así que ahora nosotros lo hacemos por nuestros primos chicos por los sobrinos y por todos los niños del barrio que vienen que les encanta ver esto y ellos son muy felices así que nosotros también estamos muy felices por eso Vecinos de la Casa Contigua se trasladaron juntos hace más de una década a vivir a este sector Desde entonces continuaron con su costumbre de adornar los frontis de sus casas de manera rebosante Todo esto fue por supuesto muy bien recibido por el vecindario quienes sin quedarse atrás han replicado la estética de la dorada ornamenta navideña Bueno, estamos ahora con la familia Hurtado Martínez en la casa de al lado que han replicado a la perfección el estilo navideño de sus vecinos que entiendo se llevan muy bien y hicieron aquí un poco seguir como la continuidad de las luces Sí, de todas maneras porque nosotros esto lo hacemos en realidad como vecinos, como amigos pensando en el bien de toda la comunidad Entonces el primer espíritu es que seamos muy amigos y que esto lo podamos compartir Decía la familia Galarce que ustedes instauraron acá prácticamente este estilo acá No sé si tanto como ustedes, puede ser Esto lo llevamos harto tiempo de cuando los hijos de mi vecino y yo también eran muy niños Por eso un poco partió esto de poner luces Partió obviamente con muy pocas luces que después fueron aumentando y claro, esto fue creciendo y fue como una bola de nieve en verdad Y por supuesto los niños son los más felices quedándose pegados por largos minutos Bueno, como ven esto es toda una atracción aquí en esta calle de Maipú porque los niños vienen como si estuviera el viejo Pascuero verdaderamente acá adentro como si fuera la casa del viejito Pascuero Sí, está bien bonita También le gustaría tener la suya así como está esta Bueno, estos adornos llevan años y empezaron los vecinos más antiguos de esta vecindad y nosotros se nos pegó este espíritu y todo año, 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 año hemos ido complementando y implementando más luces y mejorando esto Esto ya es casi un paseo obligado de la gente acá de Maipú Describe un poco, Juan, los adornos que usted tiene acá Bueno, son todos adornos obviamente para incentivar a la Navidad, ¿cierto? Tenemos distintos viejos Pascuero en distintas posiciones Tenemos renos, ¿ya? Si tú ves, viejos Pascuero entrando por la ventana, entrando por la chimenea ¿Ya? Reno aquí, reno arriba en el techo, en la punta, ¿cierto? Es un buen trabajo que se hace, bastante extenso pero al final, como te digo, cuando ves que tú, la gente pasa por aquí ya es gratificante Una iniciativa que demuestra todo el ánimo con el que muchas familias llegan a la noche navideña Adornamiento con el que no solo reviven el espíritu sino también la alegría del vecindario Así es que ya lo sabe señora Usted toma ideas de aquí, de este barrio y con las familias de la calle Primo de Rivera de Maipú despedimos esta nota para mañaneros ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Se pasó la preparación de distintas familias especialmente en las familias de Maipú que veíamos que de verdad yo no sé cuánto se pueden llegar a demorar en adornar sus casas de esta manera Yo ya me mueré dora en armar el árbol de Pascua con mi hija Porque la idea es como que lo armen Claro, claro Dos horas es un reto igual Exacto Ahora esto parte de un concurso Esto parte de un concurso y hay incentivo y hay de alguna manera un reconocimiento a quien arma la casa más bonita Estamos con nuestra periodista Valentina Urribarri que se encuentra con la alcaldesa subrogante de Maipú Alejandra Bustamante Valentina adelante ¿Cómo están chicos? Buenos días La verdad es que ayer hablamos de los peligros de las luces pero hoy son las protagonistas aquí en la Municipalidad de Maipú ¿Por qué se preguntó a usted? Y es que el municipio va a premiar a las casas mejor decoradas ¡Qué buena! Para hablar de esto Estamos con Alejandra Bustamante que es la alcaldesa subrogante de la Municipalidad de Maipú que nos va a contar de quién se trata este concurso Perfecto Alejandra, buenos días Hola Valentina, buenos días Bueno, este concurso es Maipú Virbe la Navidad y lo que buscamos es incentivar a los vecinos de los distintos barrios a competir de una manera colaborativa en el ánimo de Navidad de poder adornar sus casas bonitas y preparar este ambiente navideño para poder en definitiva mostrar lo bonito de los barrios Alejandra, ¿y quién va a ser el jurado que va a decidir cuál es la casa mejor adornada para esta Navidad? ¿Quién va a ser el iluminado? El alcalde Vitori ha ido incentivando este concurso desde el año pasado nosotros tenemos una comisión conformada municipal y la idea del premio en un incentivo simbólico que es una escarapela compartir con el alcalde y con las autoridades un pan de pascua, un colemono y con las familias, principalmente con los niños llevar la alegría de este ambiente navideño que estamos preparando para Maipú en un ámbito de también muchas actividades que se vienen en el mes de diciembre Alejandra, el alcalde podría disfrazarse de Dijito Pascuero y llegar de sorpresa o de reno por último con regalos para la familia como un pan de pascua no, pues él va a llevar el pan de pascua ¡Ah! ¡Qué distinto! La escarapela, muy bonita lleva también el pan de pascua el licor los dulces para los niños y la idea es compartir con las familias premiándolas por todo este incentivo de todo el mes las llaves de la ciudad a sus casas los distintos barrios están en esta dinámica el barrio central tenemos barrios, por ejemplo, en La Farfana en Ciudad Satélite y la idea es incentivar a toda la comuna de Maipú en esta ornamentación navideña Yo lo que necesito saber es quién compone el jurado de este concurso ¡Eso! ¡Sí! Porque no creo que el alcalde esté dando su vuelta por todas las calles pues tiene que haber un jurado que vaya decidiendo cuáles van quedando semifinalistas Los ayudantes Los ayudantes Lo acompaña efectivamente al alcalde de una comisión municipal y estamos todos velando porque efectivamente este concurso se ve en la dinámica también de una colaboración y de un ámbito armonioso Le puse una pregunta ¿Cómo está? No quisiera ponerla en aprietos todo lo contrario pero yo sé que el alcalde de Maipú Cristian Vitori es el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades ¿No existe la idea por ahí rondando que esto sea a nivel regional por ejemplo o de las comunas vecinas como Maipú Cerrillo en fin ¿Cómo para hacerle un poquito más amplio y adornar más las casas y que Santiago se vea más iluminado en esta época? Felipe, la visión macro Muy bien Bueno, así es esa es la idea de hecho se ha recogido este incentivo con los distintos alcaldes para poder también ir creando un ambiente navideño a nivel de la región metropolitana y en eso también vestir que la navidad no tiene que ver solo con regalos sino que tiene que ver con un ambiente más bien de amor de armonía donde los niños son los protagonistas Alejandra y el municipio ayuda a pagar la cuenta de la luz Podría ser un premio Podría ponerte con algo un poco complicado sin embargo la verdad es que nosotros hemos querido motivar a los vecinos reconociendo principalmente a aquellos que se esmeran por hacer de la navidad una navidad también con motivo de diseño a nivel de la ciudad Oye, Alejandra se puede hacer con un diseño por ejemplo que tú puedas hacer tú mismito Un motivo hecho por ti Alejandra pregunta ¿Cómo se hace para participar? ¿Solamente tienes que ornamentar tu casa o tienes que inscribirte en una página en algún lugar? Bueno nosotros a través de la página web se da toda la información disponible para que la gente mande sus fotos de su vivienda y el 7 el domingo 7 ya estamos haciendo la premiación de las casas ¡Cuidado! Esta ambiente parte la última semana de noviembre ya las familias empiezan a motivarse y a incentivarse en ornamentar tu lugar Perdón, perdón la página es Maipú.cl Maipú.cl Listo, muy bien Oye, bueno Dúdate el panel Ojalá que se pueda replicar efectivamente las otras comunas Muchas gracias Alejandra Gracias Valentina Sepan, paro señoras y señores